Sigo yendo a hablar de magia y efectos especiales Sigo viendo en la distancia fuegos artificiales Explotando, sigo odiando las historias de mariposas Caníbales que muerden bajo la piel Y llenan el aire Sigo esperando a que tú me digas que me marché Sigo arruinando el momento, llegando siempre tarde A tu encuentro Sigo arruinando las obras que encuentro en la calle Y ya empieza el baile Sigo de traje Y coro atrás Todos a la mesa Todos menos tú Todos a la pista Todos menos tú Todos a la foto Todos menos tú Todos están locos Todos menos tú Todos masticando Todos menos tú Todos menos tú Todos girando Todos menos tú Todos de piedra Todos menos tú Todos menos tú Todos a la mierda Sobre todo tú Sobre todo tú Todos menos tú Todos menos tú Todos tú Todos te están mirando Todos te están mirando Todos te están mirando, todos te están mirando Sigo yendo a hablar de magia y efectos especiales Gracias por ver el video